En la línea telefónica, saludo con mucho gusto a la directora del Instituto Municipal de las Mujeres, Yadira Hidalgo González. ¿Cómo estás, Yadira? Muy buena tarde. Hola, ¿qué tal, Eti? Gracias por el espacio. Oye, pues mira, Espera que nos platiques. Se anunció esta Feria del Empleo para las Mujeres. Platícanos en qué consiste. Sí, bueno, como sabes, muchas veces se realizan ferias del empleo y, bueno, van dirigidas tanto a mujeres como a varones. Sin embargo, en el caso del Instituto Municipal de las Mujeres, hemos planeado una actividad dirigida solamente a mujeres, porque, bueno, vemos que el sector femenino siempre muchas veces es discriminado en algunos lugares de trabajo y, sobre todo, después de cierta edad, las mujeres ya no, ya parece que no ser requeridas laboralmente. Sin embargo, hemos estado trabajando a través de la coordinación de la promoción de los derechos humanos con varios empresarios, pequeños empresarios aquí en Jalapa, que han, de manera, pues, muy entusiasta, participado en esta Feria del Empleo y, pues, sobre todo, brindando las oportunidades laborales para las mujeres. Y, aunque son para todas las edades, vamos a poner especial atención en mujeres a partir de los 35 años. Oye, y yo creo que esta es una, la verdad, una excelente oportunidad, como tú dices, sobre todo por esta situación que observamos de la discriminación en algunas mujeres y, sobre todo, en esas edades. ¿Quiénes van a participar? ¿Cuál es la oferta que van a poder encontrar estas personas, las mujeres que asistan y que deseen encontrar un espacio laboral? Mira, hay empresas de todo tipo. Estamos hablando desde pequeños lugares como tiendas, ¿no?, de autoservicio. También hay unos lugares que ofrecen servicios como de tintorería también, ¿no?, empresas que también contratan algunas, algunos servicios, por ejemplo, de televisión por cable y algunas otras más, ¿no? Hay como diferentes variedades, ¿no? Esas son algunas. Y todo esto se enmarca en lo que es la Semana del Emprendedor, junto con la Subdirección de Desarrollo Económico. Estamos planteando esta actividad en esta semana, muy importante, ¿no?, para todas las personas. Y es en coordinación con ellos, que vamos a estar el próximo jueves, 6 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en el patio central del ayuntamiento, donde vamos a estar, pues, brindando, no solamente... Sí, se nos fue el audio, este... ¿Yadira? ¿Hola? Creo que tenemos un problema con la comunicación. Vamos a tratar de restablecerla en un momento más con... ¿Yadira? ¿Qué tal? Nos comentabas. Yo creo que es muy importante todo esto que dices, y sobre todo saber que también dentro de este marco habrá algunas charlas, tendrán ustedes algunos talleres que ofertarán precisamente a las mujeres que asistan para que puedan informarse. Hay aspectos tan básicos, pero sin embargo son tan importantes como... ¿Cómo hacer un currículum? Por ejemplo, me parecía muy interesante. Y que conozcan sus derechos laborales. Así es. Específicamente nos vamos a centrar en esos dos temas, ¿no? El cómo hacer un currículum y presentarlo de la manera más atractiva. Y también, bueno, cuáles son mis derechos laborales. ¿Qué me piden? ¿Qué no me pueden pedir, ¿no? Cuando yo llego a solicitar un trabajo. Y sobre todo, bueno, pues, que sepan, ¿no? Que el trabajo o el tener trabajo es un derecho humano. Y el trabajo digno tiene que ser así con todas las prestaciones de ley. Entonces, eso es lo que estamos tratando de impulsar con esta actividad. Esperemos que nos acompañen muchas mujeres. Por supuesto. Solamente una pregunta con respecto al tema. O sea, tú ahora que estás ahí al frente del Instituto Municipal de las Mujeres. Aquí en Calapa, este problema de la discriminación laboral se está presentando de una manera muy grave, muy dolosa. Platícanos que, obviamente, una persona que lo sufriera ya sería grave y sería doloso. Pero quiero decir, en términos estadísticos, esto es frecuente. Fíjate que aquí llegan muchas mujeres al área de derechos humanos, que es donde estamos fincando todas las acciones referentes al tema laboral. Y lo que nos comentan las compañeras que están en esta área, y por eso nace la idea de hacer esta Feria del Empleo, es que precisamente muchas mujeres, sobre todo por edad, son discriminadas en otras áreas laborales. Y es por eso que estamos tratando de trabajar con pequeños empresarios y empresarias que se han sensibilizado sobre el tema y que, bueno, con quienes nos hemos reunido para que se pueda hacer este tipo de acción. Y es por eso. Entonces, claro que eso también sucede con los varones, pero en las mujeres la discriminación, además, por género, también se da en estos ámbitos. Entonces, por eso es importante trabajar específicamente las áreas problemáticas, como puede ser la discriminación por edad y por género. Ok, pues nuevamente hacer la invitación, si nos haces el favor a nuestro auditorio, a nuestros radioescuchas, para que asistan a este evento, que es inédito particularmente porque, bueno, finalmente es de género y se refiere específicamente a la oferta laboral para las mujeres. Así es, el próximo jueves 6 de octubre, les esperamos a partir de las 10 de la mañana. Vamos a estar inaugurando y vamos a estar dando estos servicios y pues que se acerquen para obtener información y también para entrar en contacto con el Instituto Municipal de las Mujeres. Pues Yadira, muchísimas gracias. Yadira Hidalgo González, ella es la directora del Instituto Municipal de las Mujeres aquí en Jalapa. Muchas gracias y pues éxito. Gracias, pues hasta luego.